Hoy tenemos a nuestro padre de la patria, el señor, ahora la chapa de Salomé, tenemos también a nuestro hermano de la Junta Provincial de Tupacacari, Jeter Núñez Quisque, hermano, presenta también a la hermana de la Junta Provincial, Lujas y Dios Padrini, también a nuestro hermano subsecuario, Luis Luis Velado, del Pantón San Martín, también a la hermana de la Junta Provincial, y también a nuestro hermano de la Junta Provincial, y también a nuestro hermano de la Junta Provincial. Buenas tardes a las autoridades presentes, secretarias y secretarias, y a nuestro hermano de la Junta Provincial, y a nuestro hermano de la Junta Provincial, y a nuestro hermano de la Junta Provincial, con cada 100, vamos a dar paso también. Vamos a invitar también a la comunidad Puerto Barcarani, presenten las oportunidades que tienen homenaje de 31 años de vida de nuestro cantor San Martín Boludo Trero grande sindicato agrario de trabajadores campesinos comunidad Coypa Bancada del cantor San Martín que a Cantúpa Cantar y Bantoyna César de Coypa Bancada y presente de la Comunidad Coypa Bancada Secretario General de la Comunidad Coypa Bancada de la Comunidad Coypa Bancada también presente con todas sus señores victorios a estos los señores comunes que se han presentado en esta oportunidad de la Comunidad Coypa Bancada y de la Comunidad Coypa Bancada Coypa Bancada de la Comunidad Coypa Bancada y de la Comunidad Coypa Bancada y de la Comunidad Coypa Bancada Coypa Bancada los hermanos, las hermanas, también la comunidad tarmaya, presente, ahí está la comunidad tarmaya, las hermanas, autoridades, los hermanos, autoridades, presentes en nuestra comunidad tarmaya, a las hermanas, también la comunidad tarmaya, presente, ahí está los hermanos comunarios, presentes también en nuestra oportunidad, se hace presente también en el Sindicato Agrario de Trabajadores Campesinos, Comunidad Lucarán presenta esta copa frataria, cuando vivan sus secretarios generales, sus autoridades presentes en esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!